Cielo medio nublado, vamos a alcanzar 23 y la posibilidad de lluvia ocasional de algún chubasco. Está vigente para esta tarde, alcanzando 23 grados y por la noche fresco 16, igual la posibilidad de lluvia. Recuerden, no son lluvias generalizadas, pero sí en algunos sectores se puede dar esta condición. Para que no lo vaya a tomar por sorpresa, a las 8.30 yo le tengo todos los detalles.